La Chica de Chiquitita No, este es un trabajo para grandes, mi amor Uy, qué lindos dibujos que tiene ¿Te gustan? Mirá, mirá que bien... ¡Cuál se fue canguita! Lo dibujó ella, lo hizo fenómeno Gorda, firmá, dale ¿Qué tinta estás usando? Tinta Merelo ¿Qué pongo? Bueno, pon el nombre de Pierri, si no todos se van a avivar Pierri Para, ¿quién fue la boluda que dibujó la cara de Francescoli en el billete de 100 mangos? ¡Valde roja! ¿Y yo qué sabías? ¡Yo soy Uruguay!